17 cosas escalofriantes, escondidas en el Vaticano. La Iglesia Católica es una de las instituciones religiosas más antiguas y grandes del mundo, con una historia que se remonta a más de 2.000 años. Su sede principal es el Vaticano, un estado soberano dentro de la ciudad de Roma, Italia. A lo largo de los siglos, el Vaticano ha generado numerosas teorías conspirativas sobre los secretos guardados en sus archivos privados. Aunque muchas de estas teorías pueden parecer extravagantes, hay ciertas curiosidades que resultan verdaderamente fascinantes sobre lo que podría estar oculto en esta enigmática ciudad. Sin embargo, el contenido exacto de los archivos privados del Vaticano sigue siendo un misterio. Estos supuestos hallazgos nos brindan una ventana a las posibles maravillas que podrían estar ocultas dentro de sus muros. Pero es importante recordar que algunas de estas reliquias son solo teorías y no han sido confirmadas. El contenido de los archivos privados del Vaticano sigue siendo un enigma y solo el tiempo revelará su verdadero alcance. Pero antes de comenzar, regálanos un like, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ningún episodio. Secretos del pasado La historia Número 1 Los supuestos restos de San Pedro La Basílica de San Pedro, construida sobre la supuesta tumba del apóstol San Pedro, alberga en su interior nueve piezas de huesos que se consideran los restos del santo. Estas reliquias fueron encontradas en excavaciones hechas en la Basílica en 1950. A pesar de esta veneración, algunos escépticos cuestionan la autenticidad de estos restos. En 2013, el Papa Francisco presentó un cofre grabado que se dice contiene estos huesos, aunque no se han llevado a cabo estudios científicos para confirmar su veracidad. Número 2 El manuscrito del culto de los esenios Los esenios eran de hecho una secta religiosa judía que floreció durante los tiempos de Jesús. Aunque ha habido especulaciones sobre si Jesús tuvo alguna conexión con esta secta, las diferencias en sus creencias, como el rechazo del Antiguo Testamento y el sacrificio de animales, hacen difícil sostener esta teoría. Existe un texto que contiene las enseñanzas de los esenios, sin embargo, solo el obispo Edmond Bordeaux afirma haber tenido acceso a él y haberlo traducido. Edmond promovió fuertemente la idea de que las enseñanzas contenidas en estos manuscritos proporcionaban una guía para una vida espiritual y saludable. Sin embargo, sus afirmaciones han sido objeto de controversia y escepticismo dentro de la comunidad académica, ya que no ha proporcionado pruebas verificables que respalden sus afirmaciones. Muchos académicos consideran sus traducciones y interpretaciones como poco fiables y cuestionables. Número 3 Los pactos entre el Papa Pío XII, Mussolini y los nazis Existen documentos que indican que el Papa Pío XII tuvo convenios con Mussolini y los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Algunos historiadores afirman que Pío XII ocultó el antisemitismo y protegió a la Iglesia a cambio de silencio. Sin embargo, las opiniones sobre este tema son divididas y los historiadores siguen investigando para esclarecer la veracidad de estos posibles acuerdos. Número 4 El tercer secreto de Fátima El tercer secreto de Fátima es una visión o profecía que se dice fue revelada por la Virgen María a tres niños pastorcillos en Fátima, Portugal, en 1917. El contenido específico del tercer secreto de Fátima ha sido objeto de mucha especulación y controversia a lo largo de los años, ya que Lucía, la única superviviente de los tres videntes, mantuvo el secreto durante décadas. Sin embargo, en 1944, en respuesta a una solicitud del obispo de Leiria, Lucía escribió el tercer secreto en un sobresellado que fue enviado al Vaticano. El contenido del tercer secreto no se reveló públicamente hasta el año 2000, cuando el papa Juan Pablo II lo hizo público. El tercer secreto describe una visión apocalíptica que incluye imágenes de un ángel con una espada de fuego, una ciudad en ruinas y un papa que camina entre cadáveres. Aunque el Vaticano ha afirmado que el tercer secreto fue completamente revelado, ha habido algunas especulaciones y teorías de conspiración que sugieren que podría haber más detalles no revelados. Sin embargo, estas afirmaciones no han sido respaldadas por evidencia concreta. Número 5. Los documentos del juicio de los caballeros templarios. Los caballeros templarios fueron arrestados y condenados por la iglesia en el siglo XIV, bajo los cargos de herejía, idolatría, corrupción, entre otros. Se rumorea que los archivos privados del Vaticano contienen las transcripciones completas de los juicios y las pruebas de la inocencia de los templarios. En 2012, se realizó una exposición en los museos capitolinos de Roma donde se exhibieron estos documentos, pero solo algunos académicos tuvieron acceso a ellos. Número 6. La bula papal excomulgando a Lutero. La bula papal emitida por el papa León X excomulgando a Martín Lutero en 1521, es un documento histórico significativo que se encuentra en los archivos privados del Vaticano. Esta bula papal fue parte de la disputa entre Lutero y la Iglesia Católica Romana, principalmente debido a sus críticas y desafíos a la autoridad y las enseñanzas de la Iglesia Católica Romana en ese momento. Esta excomunión marcó el comienzo de la Reforma Protestante y la división del cristianismo occidental en diferentes ramas denominacionales. Número 7. La correspondencia relacionada con el juicio de Galileo. La Iglesia Católica defendió durante mucho tiempo la idea de que la Tierra era el centro del universo, persiguiendo a quienes la contradecían. Galileo Galilei fue uno de los perseguidos, y su juicio y correspondencia con la Iglesia son parte de los archivos privados del Vaticano. Como resultado del juicio, Galileo fue obligado a retractarse de sus creencias heliocéntricas y pasó el resto de su vida bajo arresto domiciliario. Su obra fue censurada y puesta en el Índice de Libros Prohibidos por la Iglesia Católica. No fue hasta 1992, cuando la Iglesia Católica reconoció formalmente el error cometido en el juicio de Galileo y rehabilitó su reputación. En 2012, se realizó una exposición en los Museos Capitolinos de Roma, donde se mostraron estos documentos, pero solo un grupo selecto de académicos tuvo acceso a ellos. Número 8. La Bula Papal de Alejandro VI dividiendo el Nuevo Mundo. En 1493, el Papa Alejandro VI emitió una bula papal llamada Intercaetera, en la cual se dividían las tierras recién descubiertas por Cristóbal Colón entre España y Portugal. Esta bula, junto con otras bulas similares como la Dudum Sikidem y la Eximiae Devotionis, marcó el comienzo del dominio europeo en América y el reparto de territorios entre las potencias coloniales de la época. Estas bulas papales, conocidas colectivamente como las Bulas Alejandrinas, establecieron la base para el reclamo de tierras y el ejercicio de dominio por parte de España y Portugal sobre vastas regiones del continente americano. Número 9. La carta de María Estuardo al Papa Sixto V. María Estuardo, reina de Escocia, fue condenada por su supuesta participación en el complot conocido como la Conspiración de Babington, que tenía como objetivo asesinar a la reina Isabel I de Inglaterra y poner a María en el trono inglés. Aunque María afirmó no haber estado involucrada directamente en el plan, su correspondencia con los conspiradores y su apoyo implícito a la conspiración fueron utilizados en su contra durante su juicio. Escribió una carta al Papa Sixto V solicitando su intervención para salvar su vida mientras estaba encarcelada en Inglaterra. A pesar de su súplica, María Estuardo fue ejecutada en 1587. Número 10. Evidencia de extraterrestres. Entre las teorías conspirativas más descabelladas, se encuentra la idea de que el Vaticano guarda pruebas de la existencia de extraterrestres. Se ha especulado que se han encontrado cráneos con cabezas alargadas y rostros pequeños debajo de la Santa Sede y que el Vaticano ha mantenido estas pruebas en secreto para no contradecir los preceptos del cristianismo. Número 11. Pinturas del Jesús Real. A lo largo de los siglos, Jesús ha sido representado en numerosas pinturas con rasgos europeos, a pesar de que era de origen hebreo y vivía en el Medio Oriente. Muchos historiadores y estudiosos sostienen que estas representaciones no son realistas y que es más probable que Jesús tuviera una apariencia más cercana a la de las personas de la región donde vivía. Se ha especulado que en el Vaticano podrían existir representaciones más fieles de la apariencia de Jesús. Número 12. El Gran Grimorio. El Gran Grimorio es un antiguo libro de magia que supuestamente contiene instrucciones detalladas para la creación de amuletos, la realización de hechizos y la invocación de entidades sobrenaturales, incluidos demonios. Se le atribuyen poderes místicos y se considera por algunos como uno de los textos más influyentes en el ámbito de la magia ceremonial. Se dice que en el Vaticano guarda una copia original e inalterada de este libro, que sería la más poderosa de todas. Número 13. El Cronovisor. El Cronovisor es un tema que ha generado mucha especulación y controversia. Supuestamente fue un dispositivo creado por el padre Marcelo Pellegrino Ernetti. Que se decía que permitía ver eventos pasados a través de ondas visuales y sonoras. Se ha afirmado que el Vaticano financió su desarrollo y que fue utilizado para visualizar eventos históricos significativos, como la Crucifixión de Jesús. Sin embargo, la existencia del Cronovisor y la veracidad de las imágenes que supuestamente mostró han sido cuestionadas por muchos. La falta de pruebas concretas y la ausencia de detalles técnicos específicos sobre cómo funcionaría este dispositivo han llevado a muchos a considerarlo como un fraude o una invención. Número 14. Satanás en el Vaticano. Las afirmaciones del reputado exorcista Padre Gabriel Amorth de que Satanás constantemente acecha al Vaticano y tienta a aquellos que detentan el poder en la iglesia, así como su responsabilidad en los escándalos que han ocurrido allí, han generado una gran controversia y dividido opiniones. Algunas personas ven las palabras del Padre Amorth como una expresión de sus creencias personales, basadas en su experiencia como exorcista y en su interpretación de la teología católica. Para ellos, estas afirmaciones reflejan una comprensión profunda del mal y la lucha espiritual en el mundo. Sin embargo, otros cuestionan la veracidad y la relevancia de estas afirmaciones, argumentando que atribuir los problemas y los escándalos del Vaticano exclusivamente a la influencia de Satanás puede ser simplista y excesivo. Número 15. La mayor colección de material pornográfico del mundo. Se ha especulado que el Vaticano posee la mayor colección de material pornográfico del mundo. Según algunos expertos, este material fue confiscado por la iglesia a lo largo de los siglos para evitar su difusión, considerándolos inapropiados y blasfemos, pero otros consideran que estas afirmaciones son infundadas. La iglesia católica ha tenido una política firme de condena de la pornografía y ha trabajado activamente para combatir su proliferación. La posesión y difusión de material pornográfico sería completamente incompatible con los principios y valores morales de la iglesia. Número 16. Documentos que cuestionan la existencia de Jesús. Existen teorías conspirativas que aseguran que entre los archivos privados del Vaticano se encuentran documentos que ponen en entredicho la existencia misma de Jesús. Estos documentos supuestamente contienen una conversación transcrita entre San Pablo y el emperador Nerón acerca de Jesús. Número 17. Detalles de linajes de Jesús y su supuesta descendencia. Hay quienes creen que Jesús tuvo descendencia y que el Vaticano guarda información sobre su linaje. Estas teorías surgieron principalmente a raíz de la novela El Código da Vinci, de Dan Brown. Sin embargo, no hay pruebas reales que respalden estas afirmaciones y muchos consideran que son meras especulaciones. Aunque estas ideas generan un gran interés y son objeto de discusión, es importante recordar que la información precisa sobre lo que realmente se guarda en los archivos privados del Vaticano sigue siendo desconocida para el público en general. Muchas de estas especulaciones carecen de pruebas sólidas y pueden ser consideradas como simples teorías conspirativas. Los archivos privados del Vaticano son un tema fascinante y misterioso y es probable que solo el tiempo revele su verdadero contenido. En cualquier caso, el Vaticano sigue siendo un lugar lleno de historia y misterio que continúa atrayendo la atención de muchas personas en todo el mundo. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Gracias.